En el banco donde tenemos preparado el servicio, cualquier ciudadano que haga un café, escúchelo. Que como quiera se ayuda. Si usted no le puede resolver, dígale por dónde está la solución. Y si no, dígale que usted desconoce dónde está el openbook. Que le pregunte a otro. Uno lo dice esto todos los días, y a las seis de la tarde, si pasamos revistas, pero encontramos que un porcentaje mínimo no acató lo que uno le dice. Y por eso entonces viene la sanción, la separación, la crítica y el daño a la institución completa. El papel de seis policías, muchos dicen que no es fácil. Y yo digo que para mí ha resultado fácil. Y no creo que haya policías que hayan hecho más conducencia, más operativo, más desalojo, más patrullaje, y más intervenciones, y más atención. Podrán haber muchos que lo hayan hecho igual, pero no creo que haya muchos que lo hayan hecho por encima. Y yo no he tenido problemas. Con esa situación. Y hay gente que en una sola patrulla de otra noche dejan unas escuelas de dificultad. Y así no podemos seguir. Tenemos que continuar eso. Yo siempre digo esta frase que es mía. A ningún ciudadano que usted le diga, caballero, por dama, hágame el favor. ¿Difícilmente, salvo que esté bajo los efectos de alguna sustancia que enajene la mente, tal y como el alcohol, la droga, o un estado de locura, con esa postura nadie va a encontrar una respuesta ahí. Estamos haciendo un registro, joven, párese ahí. Policía, cabos, agentes, registren. Levante la mano. Registrado. No nos tiene nada. Buenas noches, discúlpenme. De esa manera usted no se va a encontrar ningún problema con nosotros. Salvo que esté en la situación en la que acabo de mencionar. Lo que pasa es que hay muchos. Que ven que un joven viene hasta con su niño. Parado ahí. Lo pegan a la pared. Con los pies le abren la pierna. Le meten la mano en los bolsillos. Y cuando el ciudadano dice, no me metas la mano en los bolsillos, ya de que le habló mal. O porque usted me va a revisar, ya de que le habló mal el ciudadano. Porque todavía lo estamos acostumbrados a que se nos pida información o cuenta de lo que estamos haciendo. Donde quiera que usted llegue a hacer un trabajo de policía, informe primero. Salvo aquellos casos que son de alto riesgo, un callejón, una cañada, que usted funda, de entrada de gente armada, que ahí no se puede preguntar. Pero el trabajo de nosotros básicamente es prevención. Es un trabajo de contacto, es un trabajo de hablar, es un trabajo de presencia. Es un trabajo de ayuda, de asistencia al ciudadano. Siempre será. Ustedes van a tener la suerte de que van a estar cerca, por lo menos más cerca de donde viven que otros que fueron enviados al interior. Por eso es probable que a ustedes se les exija un poco más.